... Una escala ya la conocemos, otra apenas comienza su camino por certificarse como modelo profesional en este instituto que lleva más de 15 años certificando modelos profesionales. Así es, Eduardo. Y sigamos con la siguiente pasarela. Es una pasarela algo exigente porque los alumnos tienen que perder el miedo y la pena ante todos ustedes. Se trata de la pasarela de traje de baño. Así es, Caterina. Uno de los de la Cazar vestirá traje de baño de la firma Ergo Diseños. ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.